Cuando analizamos casos con fricción, hay que considerar que lo más adecuado es realizar un diagrama de cuerpo libre por cada elemento que esté involucrado, como lo vamos a hacer a continuación. Bienvenidas y bienvenidos familia FI a este nuevo video de fricción, donde vamos a realizar un ejercicio con este dibujo tomado del libro de mecánica vectorial para ingenieros de estática de Viren Johnston. Y en este caso vamos a leer el enunciado correspondiente, donde este dibujo nos va a servir para resolver tres casos completamente diferentes, pero que involucran fricción. Ahora, dando paso al enunciado, esto dice así. Los coeficientes de fricción entre todas las superficies de contacto son El coeficiente de fricción estático igual a 0.40 Y el coeficiente de fricción cinético igual a 0.30 Determine la fuerza mínima P requerida para que el bloque de 30 kg comience a moverse si el cable AB, y aquí vienen dos incisos, si el cable AB está unido como se muestra en la figura, y el inciso B es si el cable se retira. Y lo que haremos en este video será considerar el inciso A. Si quieres ver el otro caso y además el otro ejercicio, te voy a dejar en la descripción los links para que los cheques. Y ya tenemos todo lo que se necesita para comenzar. Un sistema de referencia para guiarnos, pero también los coeficientes de fricción estático y cinético. Antes de comenzar, te recuerdo que este video forma parte de mis listas de reproducción de mecánica e ingeniería, donde vas a poder encontrar mucho contenido para seguir aprendiendo y estudiando. Ahora sí, veamos qué es lo que vamos a realizar. De acuerdo a los coeficientes de fricción que tenemos, únicamente nos vamos a enfocar al coeficiente de fricción estático, porque este lo podemos relacionar con la fuerza de fricción estática máxima, la cual podemos relacionar como el producto del coeficiente de fricción estático por la normal. Entonces, este es el valor que vamos a utilizar. Y la razón es porque el valor que se nos pide es el valor de la fuerza P mínimo que hace que el bloque de 30 kilogramos se comience a deslizar. O sea, cuando se rompen las condiciones de reposo. Y así lo que haremos será un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques presentes. Y para esto todavía vamos a estar considerando condiciones de equilibrio. Por lo tanto, haremos sumas de fuerzas igual con cero. Comencemos con los diagramas de cuerpo libre. Enfocaremos toda nuestra atención en el bloque de 20 kilogramos, que para eso aquí tenemos el bosquejo. Y hay que indicar todas las fuerzas involucradas. En este caso, el contacto que se tiene es con el bloque de 30 kilogramos. Por lo tanto, en la base vamos a indicar una fuerza normal y hacia arriba. Y dado que la masa es de 20 kilogramos, lo que haremos para obtener el peso de este cuerpo será multiplicar 20 por la aceleración de la gravedad a nivel del mar. Considerando este valor como 20 por 9.81, con su respectiva dirección del peso, que siempre es vertical y hacia abajo. Pero no son todas las fuerzas involucradas, porque vemos que tenemos un cable que une a los dos bloques, donde este cable está pasando por una polea. Esto significa que como se trata de una polea fija, su única función será cambiar de dirección la fuerza, pero no su magnitud. Por lo tanto, tendremos la misma fuerza de tensión aquí y acá. Esto significa que si estamos considerando que la fuerza P va a comenzar a mover el bloque de 30 kilogramos, este cable se va a mover en esta dirección, pero en la parte de arriba va a ser jalado hacia la derecha. Por lo tanto, aquí en el punto A vamos a tener esta fuerza de tensión hacia la derecha. Y por simplicidad le llamaremos T, pero todavía nos falta una fuerza más que está presente, y es precisamente la fuerza de fricción que se presenta entre la superficie de contacto del bloque de 20 y de 30 kilogramos. Esto significa que si el bloque de aquí arriba de 20 kilogramos se va a comenzar a mover hacia la derecha, cuando este se mueva hacia la izquierda, si este va a tratar de moverse hacia la derecha, la fuerza de fricción se opone al movimiento, por lo tanto tiene que ir en sentido contrario. Así que la fuerza de fricción presente en la superficie de este bloque será hacia la izquierda. Y a esta le vamos a llamar fuerza de fricción 1, porque vamos a tener otra fuerza de fricción entre la superficie de contacto con el bloque de 30 kilogramos. Entonces, para no confundirnos, aquí tenemos esta fuerza de fricción 1. Ahora ya tenemos el diagrama de cuerpo libre completo, pero no conocemos ni este valor ni este. Pero la normal sí la podemos determinar, porque por condiciones de equilibrio, si hacemos una suma de fuerzas igual con cero, y tenemos solamente dos fuerzas pero en sentido opuesto, la normal va a tener el mismo valor que el peso. Y con esto, el valor de la fuerza normal lo obtenemos con una magnitud de 196.2 newton. De aquí, si ya conocemos el valor de la normal, también podemos determinar cuál es el valor de la fuerza de fricción que se tiene entre el contacto de los dos bloques, donde lo único que hay que hacer, considerando que se está presentando la fuerza de fricción estática máxima, porque la fuerza P está a punto de causar un movimiento, pues vamos a tener que la fuerza de fricción será el coeficiente de fricción estática por la normal. Con lo cual, sustituyendo valores, esto será 0.40 de nuestro coeficiente de fricción estático por la normal, que son 196.2. Al multiplicar, obtenemos un valor para la fuerza de fricción 1, que es igual a 78.48 newton. Pero de aquí podemos determinar un valor más, porque si solamente en nuestro diagrama de cuerpo libre del primer bloque tenemos dos fuerzas a lo largo del eje horizontal o eje X, significa que la fuerza de fricción 1 y la fuerza de tensión ejercida en el cable serán iguales, porque van en sentido contrario. Y con esto concluimos que la fuerza de tensión en el cable será también de 78.48 newton. Ya con esto, hemos terminado el análisis para el diagrama de cuerpo libre del bloque de 20 kilogramos. Ahora tenemos que hacer algo similar, pero con el diagrama de cuerpo libre para el bloque de 30 kilogramos. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal, si es que no lo has hecho, a que me sigas en mis redes sociales y le des like al video, porque con eso contribuyes un montón a que siga siendo contenido de este tipo de temas de ingeniería. Ahora sí, vamos a continuar. Ya vimos que la clave está en realizar un planteamiento adecuado del diagrama de cuerpo libre de acuerdo a las condiciones que se presentan. Así que vamos a indicar todas las fuerzas presentes que están involucradas en esta interacción con fricción. Primero, vamos a indicar la normal y el peso. Ya saben, la normal es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, aquí tendremos una fuerza normal que será diferente, a la cual llamaremos normal prima. También tenemos el peso que será vertical hacia abajo y su magnitud será la multiplicación de la masa, que son 30 kilogramos, por la aceleración gravitatoria de 9.81. Ahora que ya tenemos estos dos datos, hay que considerar que en la parte superior de este bloque se tiene el contacto con el bloque de 20 kilogramos. Esto significa que tiene que existir una fuerza que sea de la misma magnitud que la normal que se presentó en el primer caso, pero con sentido contrario. O sea, que en la parte de arriba de este bloque vamos a tener una fuerza vertical y hacia abajo que corresponderá al peso del bloque de 20 kilogramos, cuya magnitud es de 196.2 newton, lo cual corresponde al valor de la fuerza normal, pero en sentido contrario. Ya acabamos con las fuerzas verticales. Ahora vamos con las horizontales. Primero, pues tenemos la más evidente, que es la fuerza P. Pero vamos a tener otras dos fuerzas involucradas. Una es precisamente la que se tiene en el punto B, que corresponde a la fuerza de tensión en el cable. Esta fuerza de tensión ya la conocemos, pero hay que saber determinar la dirección de forma correcta. En este caso, si esta fuerza P está jalando hacia la izquierda, significa que este cable está tensado con el bloque de arriba. Por lo tanto, en realidad en este punto, este cuerpo de 30 kilogramos sentirá que está siendo jalado hacia la derecha por la fuerza de tensión en el cable. Pero ahora falta la fricción, la bendita fricción. Y fíjense que vamos a tener dos fuerzas de fricción. Una que se va a producir por el contacto entre el suelo y el bloque de 30 kilogramos. Y otra fuerza de fricción que se producirá por el contacto de los dos bloques. Primero veamos, enfoquémonos en la fuerza de fricción que se produce en la parte del suelo. En este caso, si el bloque se va a mover hacia la izquierda, esto significa que la fuerza de fricción se tiene que oponer al movimiento. Por lo tanto, esta segunda fuerza de fricción tiene que ir hacia la derecha. Y por último, hay que indicar la dirección correcta de la fuerza de fricción que se tiene entre el contacto de los dos bloques. Entonces, ahora analicemos. Este bloque se va a mover hacia la izquierda. El bloque de arriba se estaría moviendo hacia la derecha. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección que tengamos para la fuerza de fricción 1? Observemos que nos estamos enfocando exclusivamente en este bloque. Entonces, si este se va a mover hacia acá y aquí arribita tenemos el otro bloque, significa que esta fuerza de rozamiento va a impedir también que este cuerpo se mueva hacia la izquierda. Por lo tanto, esta fuerza de fricción 1 también tiene que ir hacia la derecha. Así que como vemos, la fuerza de fricción 1 está presente en ambos diagramas de cuerpo libre, pero con dirección contraria. Así que esto nos puede dar una idea de si el sentido que tenemos es correcto. Ahora lo que haremos será otro análisis de equilibrio de suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y igual con 0. Pero aquí ya no va a ser tan directo como en el caso anterior, donde solamente teníamos dos fuerzas a lo largo de los ejes, sino que ahora tenemos tres o más. Entonces vamos a comenzar primero con una suma de fuerzas en Y igual con 0. Y comenzamos con esta ecuación porque es donde tenemos menos incógnitas, que es solamente la fuerza normal prima. Y en esta ecuación de equilibrio, apoyándonos de nuestro sistema de referencia, vamos a tener que la normal será positiva por ir hacia arriba, pero estos dos valores de el peso del bloque 1 y el peso del bloque 2 serán hacia abajo, por lo tanto tendrán signo menos. Quedando nuestra ecuación de la siguiente manera, igualada con 0. Como solamente tenemos una incógnita que es N', lo que haremos será un despeje y realizar estas operaciones. Así nuestra fuerza normal prima vale 490.5 N. Ya con este valor, también podemos obtener la relación que existe para la fuerza de fricción 2, porque conocemos tanto la normal como el coeficiente de fricción estático. Así que ahora estamos listos para realizar nuestra otra ecuación de equilibrio, que será una suma de fuerzas a lo largo del eje X igual con 0. En esta segunda ecuación de equilibrio, enfocándonos en todas las fuerzas horizontales, observamos que hay tres que van hacia la derecha y solamente una que va hacia la izquierda que es P, precisamente lo que queremos obtener. Por lo tanto, si esta igualdad nos da 0, significa que podemos brincarnos el despeje y decir que la fuerza P será igual a la suma de la fuerza de fricción 1 más la fuerza de tensión más la fuerza de fricción 2. Y familia Phi, de esta ecuación ya podemos conocer todo, porque la fuerza de fricción 1 ya la obtuvimos, que es este valor. La fuerza de tensión también la determinamos por un simple análisis. Y por último, esta fuerza de fricción 2 la podemos determinar en este momento, multiplicando la fuerza normal prima por el coeficiente de fricción estático. Y así nuestra ecuación queda de la siguiente manera, donde tenemos el valor de la fuerza de fricción 1, el valor de la fuerza de tensión y también el de la fuerza de fricción 2, que es el coeficiente de fricción estático de 0.40 por la normal prima de 490.5. Con lo cual podemos concluir felizmente que el valor en magnitud de la fuerza P, aplicada de manera horizontal y hacia la izquierda en el bloque B, va a producir un movimiento si tiene por lo menos este valor de 353.16 N. O sea que si el valor de la fuerza P fuera inferior a este número, esto significa que no se moverían los bloques. Sigue estudiando con todo el contenido de mecánica e ingeniería que tengo preparado para ti en mis diferentes listas de reproducción. Yo soy Chava, te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!